Luego de que se revelara la lista de personalidades que visitaron la isla privada del financiero Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual de menores de edad, vuelve a acaparar la atención el lugar donde habrían ocurrido los crímenes. La isla de la pedofilia, como fue apodada, tenía una extensión de 300 hectáreas, contaba con embarcadero propio y solo se podía ingresar a ella en barco o un jet privado, conocido como Lolita Express. Epstein adquirió la propiedad por aproximadamente 8 millones de dólares y el complejo se ubica en el Caribe de Puerto Rico y conecta con las Islas Vírgenes. Esta mansión estaba integrada por la residencia principal, además de cuatro casas para huéspedes, un helipuerto, tres playas privadas, piscinas, gimnasio y hasta salas de cine, según información obtenida por testimonios de las víctimas. La isla fue puesta a venta y fue adquirida por Stephen Dickhoff, fundador de Tianan Capital Management, quien compró la propiedad por alrededor de 60 millones de dólares.